Tarde histórica para el fútbol de Río Gallegos, aquí en el Emilio Pichonguati, en este escenario de tantas batallas futbolísticas, hoy puede ser un día increíble, inolvidable seguramente para el fútbol y para la ciudad de Río Gallegos, porque aquí el boxing se juega su gran chance de ascender nada más y nada menos que al torneo federal A. La misión no es imposible, pero para nada fácil, por cierto, porque debe revertir un resultado que está 0-2 abajo ante Círculo Deportivo de Nicanor Atamendi. En una gélida tarde fresca, por cierto, los protagonistas brindarán seguramente un gran juego. A todo o nada, a revertir la historia, el boxing piensa inscribir su página más grande en el fútbol federado. Vamos a compartir como siempre con la cámara de Cristian todo lo mejor que ofrece esta tarde inolvidable de fútbol aquí en el Pichonguati. Excelente, hoy 3-0, boxing 3-0. Soy de Otamendi, así que esperemos que sea lo mejor para Círculo, que sea un lindo partido. Venimos de Otamendi, de la provincia de Buenos Aires, a alentar a Círculo. Somos, además de hincha, padres de jugadores. Yo soy papá de Enzo Astis y acá estamos con amigo, papá de Nahuel Rosselli. Y bueno, con mucho entusiasmo y con mucha expectativa para este partido que es muy importante para nosotros. Haciendo el aguante acá y esperando no sufrir y llevarnos el ansiado ascenso para hartamente. Acá estamos haciendo el aguante y bueno, y nos llevamos la clasificación para allá, para nuestro pueblo. Gracias a todos. Me alquilé un auto con mi novia y mi hermano, y fuimos hasta Buenos Aires, nos tomamos un avión y acá estamos. Llegamos hoy a las 8 y media de la mañana. Soy jugador también, vine a inventar el papero. Me tomé un avión también, hicimos lo mismo y acá estamos. Inventando el papero. Inventando el papero siempre, siempre. Llegamos hoy a las 8 y media de la mañana. Llegamos hoy a las 8 y media de la mañana. ¡Llegamos hoy a las 9 y media de la mañana! ¡Llegamos hoy a las 9! ¡Llegamos hoy a las 10! ¡Llegamos hoy a las 10! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!